Y este es el ejercicio que está más o menos viendo que puede, o sea, lo más complicado que se puede armar en el tipo eso. Entonces, en todo ejercicio que les da la INGE o cualquier modelo que ustedes vean el día de mañana o cuando hagan, siempre traten de leer el enunciado y tratar de entender qué es lo que le está dando y qué es lo que le está pidiendo. Entonces, siempre les va a dar una pequeña introducción, puede que digan, no sé, retomando la pandemia rígida o lo que sea, o sea, el contagio, la cuarta ola. Generalmente la INGE siempre pregunta algo de una actividad. El semestre pasado, cuando tomó el primer parcial, lo hizo referente a las elecciones, porque justamente estábamos en temporada de elecciones para escoger lo que es vicedecano, decano, jefe de carrera y demás. Así que el examen de mercado fue en referencia a eso. Después, cuando el examen de costos fue en referencia a la segunda vuelta, porque estábamos entrando en segunda vuelta, así que la INGE le puso cambio de conciencia, porque todo el mundo hablaba de cambio, cambio, y la INGE se le puso en la cabeza y le puso el título de eso. Y el examen habló directamente del cambio. Y así, no sé qué actividad haya pasado en este tiempo, no se puede que pregunte cualquiera que haya pasado, puede que pregunte de la cuarta ola, no sé, los ítems de la alcaldía, cualquier cosa que la INGE haya visto en la tele, que le impresione, lo va a poner el día de mañana en su examen. Eso no, eso hay que verlo mañana, como lo plantea, ¿no? Pero, como les digo, de todas maneras, ustedes lean y traten de interpretarlo. Entonces, empecemos. ¿Qué me hice este ejercicio acá? Me hice retomando las actividades. Yo debo comenzar a leer y comienzo a ver y qué puedo sacar y qué no. Después de vivir una pandemia rígida, se debe retomar a las actividades y emprender en nuevos negocios, como hacer una sala de juegos. Como pueden ver, hasta acá el enunciado no me dijo nada. Solamente me dijo una pequeña introducción. Hay veces que te hablan, no sé, unas 5, 4, no sé, una historia completa te puedo hablar. Y uno va a decir, ¿para qué me habla todo esto? Porque todo es una pequeña introducción. No es nada de datos, ¿no? Así que hasta acá, never, no ocupamos nada. De acá hacia abajo, veamos qué dice. Se decide adquirir seis consolas de PC5, sabiendo que cada consola de PC5 tiene un costo de 3,500 bolivianos. Para la adquisición se debe realizar un préstamo, las cuales tienen las siguientes ofertas. Como pueden ver, desde acá hasta acá, ¿qué tipo de costo sería? Por interés. Por interés. Exactamente, por interés o por préstamo. Muy bien. Entonces yo ya acá identifiqué un costo fijo. Veamos qué dice acá. Para tener una mejor seguridad, se paga un seguro anual. Desde la primavera del 2018. Con un valor de 500 bolivianos. Entonces, hasta acá lo que me está dando es un costo fijo. Podría decirlo por servicio, un costo fijo por seguro o lo que sea. Eso es lo nuevo que hoy día vamos a avanzar, que no hemos visto en las arrivantías. Entonces, esto acá sería otro tipo de costo fijo. ¿Qué más me hice acá? Se tiene una planilla laboral vigente. Y acá me da un pequeño cuadro. Me hice trabajadores. Acá me da un guardia, un cajero. Acá me da los sueldos. Y en la parte de acá que me está dando, me está dando el tiempo que ellos vienen trabajando acá. El de acá trabaja del 16 y el 08 del 2018. Y acá me da una condición. Entonces, les pregunto esto acá. ¿Qué tipo de costo fijo vendría a ser? Mano de obra. Mano de obra. Muy bien. Entonces, como pueden ver, hasta acá fue un poco lo más primordial. Yo debo saber cuántos costos fijos tiene mi examen, que por lo general siempre han sido tres. No puede ser más que tres o tampoco puede ser menos que tres. Sería mucho regalo si son dos. Entonces, esta parte de acá seguramente me va a hablar lo que es el precio de venta, el costo variable unitario y demás. Así que esto acá, como lo leemos, me dice. Se decide que el precio por el uso de la consola PS5 será de 10 bolivianos la hora, siendo el costo unitario un 25% menos que el precio de venta. Esto acá me hace énfasis a lo que es el precio de venta y el costo variable unitario. Y bueno, como pueden ver, en todos los modelos, en cualquier modelo que le toque, siempre repite estas tres preguntas. Inciso A, B, C. Yo le pregunté una vez a la Inge cuando fuimos a Camila y cómo revisa. Ella me decía algo así. Ella como revisaba sobre 50 esto, me decía que le daba más énfasis a esto. Un ejemplo de eso puede que valga 15, esto que valga 10, esto que valga 15. Y cada uno de los incisos valía 5, 5. ¿Por qué? Porque me dijo, si usted hace mal esto acá, claramente que esto y eso está mal. ¿Y aún para qué darle vuelta? Si está mal tu costo fijo total, inciso A, inciso C, también está mal. Puede que el único que salve sea el inciso B. Así que, en otras palabras, lo que más vale es cada tipo de costo fijo. Y bueno, porque esto acá es mecánico. Solamente reemplazar en fórmula, fórmula y fórmula. Entonces, empecemos. Acá le pongo resolución. Y como pueden ver, voy a poner los costos fijos que he visto. Así que, como el primer costo fijo que yo vi acá arriba, lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Esto le quito el color. Y este va a ser el costo fijo por interés. O por préstamo, como quieren llamarlo. Costo fijo por interés. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que debo saber acá? ¿Se acuerdan qué debo saber al costo fijo por interés? ¿Qué es lo que en verdad me interesaba saber? ¿O debería saber? ¿Cuál tenía el menor interés? Sí, eso sí. Pero, ¿qué es lo primero que debo saber? Debo saber. El capital que debo prestarme. O cuánto dinero quiero prestarme. Y bueno, esta parte acá, ¿qué me hice? Me hice, sí, adquirir seis consolas de PC5. Es decir, yo quiero comprar seis PC5. O sea, seis PlayStation 5. Así que esto lo voy a poner acá de color verde lechuga. ¿Y qué más me dicen? Sabiendo que cada consola de PC5 tiene un costo de 3,500 bolivianos. Entonces, acá pongo que el precio. Yo quiero comprar seis consolas. Y cada consola vale 3,500 bolivianos. Entonces, lo que hago ahora acá es lo siguiente. Yo debo sacar cuánto me voy a prestar. Así que acá voy a poner primeramente. Acá tengo 20. Perdón. Tengo lo que es seis. Bueno, seis unidades, pongámosle si quieren decirlo. Porque son seis consolas, ¿no? Y me dice que cuesta 3,500 bolivianos cada consola. O 3,500 bolivianos la unidad. Entonces, ¿cuánto me voy a prestarle el banco para comprar estas seis consolas de acá? 21,000. Exactamente. Esto lo voy a poner acá. Y la manera que debo hacer para encontrar lo que me voy a prestar del banco, el capital, sería lo siguiente. Acá pongamos lo que es, a ver, ecuación. Ponemos seis unidades. O seis, si quieren, PC5, seis consolas. Acá voy a poner, primero multiplicando. Y voy a poner lo siguiente. Se sabe que cuesta 3,500 bolivianos cada uno, o la unidad. ¿Y eso cuánto le sale? 21,000. Perfecto. 21,000 bolivianos. Entonces, lo que me voy a prestar del banco para hacer este negocio va a ser 21,000 bolivianos. Mi capital que debo prestarme es 21,000 bolivianos. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Está claro eso? Acá se va lo que es unidades y acá se va lo que es unidades. Y me queda bolivianos, que es el capital. Ponemos acá esto y ponemos el capital. Este capital yo debo prestarme del banco para comenzar este negocio. Ya, entonces, hasta acá, como pueden ver, netamente fácil, no hay nada complicado. Esta es la única pequeña cosita que les puede preguntar. O también les puede dar de golpe el precio. Les puede decir un ejemplo. Pero, este, debo prestar. Se requiere para que funcione el negocio un préstamo de 20,000 bolivianos, de 50,000 bolivianos. Les puede dar el precio. O también les puede dar, así como puede dar, una pequeña condición. Nada más. Y después comenzamos con lo que siempre hacíamos. ¿Qué es lo que hacíamos? Hacíamos primeramente acá, poníamos la entidad financiera o el banco. Este caso acá es el Banco Unión. Y ahora le pongo acá, ¿qué es lo que pongo acá? El costo fijo por interés. ¿Alien se acuerda? ¿Qué es lo que me importaba sacar? Eran tres cosas, ¿no? Tiempo. ¿Qué más? Con el rédito. Rédito. Ya, rédito. Y si es capitalizable o no. Muy bien, si era capitalizable o no. Perfecto. Acá ponemos capi. Yes, eso me importaba saberlo. Entonces, acá para el Banco Unión, ¿de cuánto va a ser el tiempo? Si vemos acá, en toda esta columna, pongamos acá el color, si quieren, azul. Y bueno, el tiempo para el Banco Unión va a ser de dos años. Le voy a quitar el tamaño. Ya, dos años. ¿Se encuentra acá? No. Dos años. Y aparte, el rédito de cuánto es 1,8 porcentaje trimestral. Y esto le voy a quitar en color negro. Ya, y me dice capitalizable. Si yo veo acá en el Banco Unión, ¿cuánto es capitalizable? Bueno, cada semestre. Entonces, le pongo acá lo que es semestre, ¿no? Ponemos semestre. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que se debe hacer? Convertir todo el tiempo en semestre. Muy bien. Por si acaso, cuando es capitalizable, ¿qué tipo de costos, perdón, qué tipo de interés sería? ¿Simple o compuesto? Compuesto. Compuesto. Si en el caso de acá, no existía lo que era acá, la parte capitalizable que estaba en blanco, era interés simple. Pero si ustedes ven que dice capitalizable cada tres meses, cada trimestre, bimestre, heptamés, octamés, monamés, o lo que sea, es interés compuesto. Entonces, lo que yo hago cuando es interés compuesto es llevar estas unidades del tiempo y el reyton. ¿A qué unidades? A la unidad que me hice capitalizable, que sería a esta unidad de acá. Así que debo llevar estos años a semestre. Debo llevar estos trimestres a semestre. Y bueno, voy a empezar con mi factor de conversión. Por si acá, acá le pongo primeramente, si quieres hacerlo de manera más rápida, sería un año contiene dos semestres. Esa es una manera, pero hay que hacerlo lento. ¿Por qué? Porque de vez en cuando hacerlo rápido, uno se puede llegar a perder. Eso es mi consejo mío. Porque yo cuando crucé el semestre pasado, lo que era finanzas, me creía hecho al bueno porque era auxiliar economía y hacíamos señal a esto, ¿no? Y en dos exámenes terminé fregando y la pasé en repechaje. Así que de esa vez aprendí que hay que hacerlo mejor lento, pero seguro. Hay que hacerlo rápido, pero ya sabrán la respuesta. Bueno, entonces acá lo primero que ha quedado que es, coloco que un año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12 meses, ¿no? 12. Y acá coloco lo siguiente, otro factor. Bajo esto. Y debo llevarlo ahora a semestre. Un semestre, ¿cuántos meses tiene? Bien, si no se acuerdan, ¿se acuerdan que existe la tabla de conversión en su formulario? Si ustedes quieren, pueden poner a pizarra todas esas conversiones de acá. Aunque no creo que sea necesario porque es simple lógica, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando diga tri es tres. Cuando diga hepta es cinco. Pero cuando diga penta, cuando es hepta sería siete. Nona sería nueve. Octa sería ocho. Así, ¿no? Entonces, en la parte de acá, digo que un semestre contiene lo que son seis meses. Muy bien. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto saldría acá? Cuatro. 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 Cuatro semestres. Ahora, lo siguiente. Un ejemplo. ¿Qué pasa si acá salía cuatro coma cinco? Ustedes, por favor, no me pongan decimales. Acá no le pongan decimales. Pónganlo en fracción. Si ustedes ponen acá con decimales cuatro coma setenta y dos, cuatro coma treinta y tres, tres, tres. O sea, ahí va a variar decimales. Y la Inge lo que más o menos va a calificar cuando vea que varía demasiado su resultado de ella con el resultado de ustedes, va a dudar si ponerles bien o no. Así que el mejor consejo cuando hagan acá el costo fijo por interés, trabajen, ya sea acá como sale, enteros o si no, en fracción. No trabajen con decimales. Por favor, no la arruinen esa parte ahí. En la parte acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo debo llevar estos trimestres, trimestral, ¿a qué debo llevarlo? Yo debo llevarlo esto a semestre, ¿no? Entonces, digo lo siguiente. Acá digo que un trimestre, ¿cuántos meses contiene? Tres meses. Muy bien, tres meses. Y acá digo lo siguiente. Otro factor, ya lo tengo en meses. Ahora debo llevarlo de meses a semestre. Yo digo acá, primeramente, que un semestre, ¿cuántos meses contiene? Contiene seis meses. Perfecto. Ahora, si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale esto? Dieciocho sobre cinco. Muy bien, dieciocho sobre cinco. Así que colocan dieciocho sobre cinco. Esto, por si acaso, va a ser la siguiente unidad. Ponemos de vuelta. Esto es porcentaje que es semestral o semestre, ¿no? Por si acaso, otro error que yo he visto cuando he calificado su examen de ayuntamiento. Algunos ponían acá uno coma ocho trimestral. No, siempre el reto va a ir porcentaje sobre trimestral. No puede ir uno coma ocho trimestral acá arriba. Si pongo acá en el examen trimestral de golpe acá arriba y hago el factor de conversión, va a estar mal. Ahí la fregué. Siempre el reto va lo que es porcentaje. Después va el trimestral, bimestral, octamestral o lo que sea. Siempre va de esta manera. Entonces, una vez ya yo llevé las unidades, por si acaso, como pueden ver, esto acá ya se encuentra en lo que es semestre. El reto se encuentra en lo que es semestre. ¿Qué debo hacer? Simplemente debo reemplazar en la fórmula. ¿Y en cuál fórmula? Si veo acá el formulario, para el costo fijo por interés, si es simple, ocupo estas dos fórmulas de acá. Si es interés compuesto, voy a ocupar solamente esta fórmula acá. ¿Y qué dijimos que era? ¿Interés simple o compuesto? Compuesto. Compuesto. Interés compuesto. Entonces, voy a ocupar esta fórmula acá. Aunque no crean, igual en el examen de ayudantía cuando estaba corrigiendo, algunos me plantaban de golpe todo simple, simple. Y bueno, si ustedes cometen ese error con la ingeniería, les va a poner mal. Entonces, como pueden ver acá, reemplazo esto de acá. Una vez tenga la formulita acá, por si acaso, esta es una letra L, ¿no? A ver, pongamos acá. Esto voy a tratar de dibujar. Esto de acá, por si acaso, es algo así. Es con una letra L. Ya, así más o menos. Algunos, ya. Esa es la nomenclatura que se hace. Como no existe acá en la computadora esta nomenclatura acá, yo lo ocupo una simbología tipo así, como una E, pero es una letra como L, algo así. Eso, por favor, téngalo en cuenta. Y ahora, continuemos. ¿Qué es lo que hago? Una vez tenga la fórmula, lo que yo hago es reemplazar en la fórmula. Aquí voy a reemplazar los datos que tenga, ¿no? Así que esto lo vuelvo a copiar acá. Y acá, en el capital, ¿de cuánto va a ser el capital que me voy a prestar? El capital va a ser de 21,000 bolivianos, ¿no? 21,000 bolivianos. Esto lo estoy sacando de la parte de acá. Ahora, uno más el rédito sobre el tiempo. ¿De cuánto es el rédito? El rédito va a ser, como pueden ver, 18 sobre 5. Así que copio esto acá, lo pego. ¿Y de cuánto va a ser el tiempo? El tiempo va a ser de cuatro semestres. Lo copio acá. Ahora, si ustedes pueden calcular, por favor, cuánto les sale esto. 24,000. ¿24,000? 191. 191. Ahora sí pueden pagar más decimales. Coma 25. Coma 25. Coma 25. Muy bien. Acá sería bolivianos o sería dólares. Bolivianos. Bolivianos. Exactamente. Fíjense que acá las unidades están en bolivianos. Así que acá sería bolivianos. Y bueno, de esta manera encontré el monto total a pagar para el Banco Unión. Hasta acá alguna pregunta que tengan, alguna duda. ¿Está todo claro? ¿Alguien se perdió en alguna parte? No sé, no entendió algo. A la hora de transformar lo que es semestre, siempre va a ser de acuerdo al capital, ¿no? O sea, si el capital es pentamestral, a esa cifra lo tenemos que convertir todo, ¿no? Sí, si acá dice capitalizable, en base a esto. Ahora sí no dice capitalizable. Ya, si no dice, si acá está en blanco, si está en blanco, va a ser interés simple. Solo tenés acá lo que es el tiempo y el reto. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Lo que vas a hacer en ese caso va a ser llevar el tiempo a las unidades del rédito o llevar el rédito a unidades del tiempo. Esos dos caminos hay, pero igual sale lo mismo, ¿no? Eso es en caso que no sea interés compuesto. Sería simple, ¿no? Y eso vas a ocupar las fórmulas de la parte de acá, donde está. Vas a ocupar estas dos fórmulas de acá, cuando sea simple. Muchas gracias. Entonces, si es capitalizable, lo transformamos al tiempo que dice, ¿no? Exactamente, a esas unidades. Perfecto. Entonces, pasemos al siguiente. Ya tengo el Banco Unión. ¿Qué banco falta? Acá me dice la otra entidad, el colombiano, el que me presta dinero. Así que acá voy a copiar esto. Y en la parte de acá voy a poner el colombiano. Ahora, ¿qué es lo que hago? Como les dije, siempre que sea costo fijo por interés, costo fijo por préstamo, yo debo tener siempre el tiempo rédito y si es capitalizable o no. Así que acá voy a copiar, sí, mirar, copio acá lo que es primeramente, el tiempo. Voy a copiar el rédito y a la vez el capitalizable. Bueno, esto lo pongo acá y esto por acá, no. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que ahora acá es del banco, bueno, del colombiano. Es toda esta fila acá, así que pongamos de color verde. ¿Qué tengo esta fila acá? El tiempo va a ser de ocho trimestres. Así que acá pongo lo que es ocho trimestres. Y en la parte de acá del rédito, ¿qué voy a poner? Voy a poner, como pueden ver, 2% semestral. Esto voy a copiar. Y por favor, vuelvo a recalcar, siempre es porcentaje y después la unidad. No me pongan la unidad arriba y abajo el porcentaje. Eso ha habido bastantes errores en los exámenes de ayudantía que he estado revisando. No quisiera que eso se equivoque en el examen de la ingeniería. Y bueno, acá me dice capitalizable. ¿Y a qué unidad va a ir eso? Como dice acá, cada EFTA mes. Muy bien, acá copio lo que es EFTA mes. Entonces EFTA mes lo pongo acá. Y lo pongo esto de color más grueso. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Yo debo llevar las unidades. ¿Cuáles unidades? Este tiempo y este acá, el rédito, debo llevarlo a EFTA mes. Entonces, en la parte de acá, lo que hago es un factor de conversión. Acá pongo esto y comienzo. Digo que un trimestre, ¿cuántos meses tiene? Tres meses. Tres meses. Tres meses. Ahora paso a la parte de acá. Debo llevarlo a EFTA mes. Un EFTA mes, ¿cuántos meses tiene? Diez meses. Diez. Muy bien, ahí veamos. Si veo acá. Claro, EFTA mes tres, siete. Cuando es diez, es de camés o de camestralia. EFTA siete. Por si acaso. Así que ponemos acá lo que es siete meses. Entonces, acá si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale el tiempo? Veinticuatro sobre siete. Veinticuatro sobre siete. Y esto va a ser lo que es EFTA meses. O EFTA mes, ¿no? EFTA mes. Ahora yo debo llevar este porcentaje semestral a EFTA mes. Entonces, ¿esto cómo lo llevo? Ocupo un factor acá de conversión y comienzo. Digo acá que un semestre, ¿cuántos meses tiene? Contiene seis meses. Muy bien, paso al siguiente. Voy a multiplicar de vuelta y debo llevar de meses a EFTA mes. Entonces, ¿qué digo acá? Siete meses. ¿Cuándo? Eso va a ser un EFTA mes, ¿no? Y si lo pueden sacar, por favor, ¿cuánto sería eso? Siete sobre tres. Siete sobre tres. ¿Alguien puede confirmar eso? Sí, sale eso. Muy bien. Acá va a ser por si acaso, de vuelta, porcentaje EFTA mes. O EFTA mes talmente, ¿no? Depende de EFTA mes. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, una vez tengo las unidades, las tengo acá en lo que es capitalizable. Esto pongamos de color azul. Esto pongamos de color azul. ¿Vale? Lo que hago ahora o lo que procedo a hacer es reemplazar una fórmula. Y la pregunta es, ¿en cuál fórmula debo reemplazar? ¿En la que es interés simple o la que es interés compuesto? Compuesto, porque dice capitalizable. Exactamente. Muy bien. En la que es compuesto. Así que esto voy a copiar. Y lo ponemos en la parte de acá. Acá lo ponemos de color rojo para que vean que esta es la fórmula. Lo copio acá. Y bueno, comenzamos a reemplazar. ¿De cuánto es el capital? Va a ser de 21,000 bolivianos. Ese 21,000, ¿de dónde lo saqué? Lo saqué de la parte de acá. Ahora, ¿de cuánto es el rédito? El rédito es de 24 sobre 7. Ah, no, pero este es el tiempo. El rédito va a ser de 7 sobre 3. Esto lo voy a copiar. Lo pongo acá. ¿De cuánto va a ser lo que viene a ser el tiempo? El tiempo va a ser de 24 sobre 7. Y si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale esto? 22,728. 22,728. Coma 13. Coma 13. Voy a... ¿Alguien puede confirmar eso, por favor? Sí, salió. Gracias, auxiliar. Sí, salió. Coma 13. Entonces, esto acá le voy un poco más arriba. Esto no me... ¿Para qué entre? Yes, perfecto. Entonces, en la parte de acá, ya tengo estos dos montos totales a pagar. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuál va a ser mi costo fijo por interés? ¿Es el que va a ser mayor o el que va a ser menor? Menor. El menor, ¿no? Perfecto. ¿Por qué el menor? Porque siempre que sacar un préstamo me conviene sacar el menor. Así que acá siempre voy a buscar entre dos. Puede que el examen no les ponga dos. Puede que les pongan tres bancos, cuatro bancos. No sé cuántos les puede poner. Siempre ustedes busquen al menor. Y en este caso acá, el menor es el segundo, ¿no? El 22.000 acá. Entonces, en la parte de acá, si quieren hacerlo, le ponen más o menos lo que es una carita sonriente, un bien, no sé lo que sea. Cómo identificar que ese es el mejor, o la mejor opción sería el colombiano. Entonces, acá pongo esto acá. Acá le tiro un bien. Y en la parte de acá, le voy a poner lo que es una X. O si quieren, le ponen una carita enojada. No depende, o sea. Ya vean la creatividad. Mi compañera, me acuerdo, en mi semestre le ponía acá un montón de rosita, lo dibujaba. O sea, depende. La ingenua califica eso, pero ya vemos cómo hacerlo. Y acá le pongo una X, porque este no va a ser el costo fijo. Este sí es el costo fijo. Y bueno, ¿qué más acá? O esto acá, tratemos de hacerlo un poco más abajo. Creo que se bajó esto acá, de vuelta acá. Y en la parte de acá, voy a poner el costo fijo por interés. A ver, esto lo pongo acá. Yes. Acá pongo el costo fijo de acá. Que vendría a ser, por interés, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 22.000, el menor de acá. Así que esto voy a copiar. Lo pongo acá. Y bueno, hasta acá ya encontré el primer costo fijo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, esto acá le pongamos inclinado. Ya. Como pueden ver, es así de sencillo. No es nada complicado. No creo que les ponga más trampas. Lo único complicado puede ser calcular cuánto es el capital. Después, todo lo demás es lo que hemos visto en la juventía. Esto acá, esto acá, lo hemos visto en la juventía número, creo que en la segunda juventía vimos el costo fijo por interés. Bueno, pasemos al siguiente. Ya pillé lo que era primeramente un costo fijo. Pasemos al segundo costo fijo. Esta parte de acá. Esta parte de plomo de acá, generalmente es un costo fijo por servicio. Se puede decir, porque no se ocupa ni una fórmula. Solamente se ocupa la lógica que uno puede pensar. Así que pongamos acá costo fijo o costo. A ver, esto lo copio acá. Si quieren costo fijo por seguro le ponen acá. Porque me habla de un seguro. Y bueno, esto acá lo voy a, le quito el color. Y vamos a empezar. ¿Qué es lo que debo saber en un costo fijo por seguro? En un costo por seguro. Acá, por si acaso, no existe fórmula. Es, debo saber cómo interpretarlo. Y bueno, les comento así. Cuando ustedes tienen TV Cable. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo el TV Cable que es intersatelital. Y yo, para adquirir este servicio, yo debo pagar anticipado. Primeramente, pago lo que es el mes y después ocupo. Me da un mes que pago. Recién puedo ocupar el TV Cable un mes. En el caso de los seguros, es lo mismo. Primero pago y después obtengo el seguro. No puedo tener el seguro y después pagarlo. Entonces, en la parte de acá, ¿qué es lo que me interesa saber? Lo que me interesa saber es de cuánto va a ser el valor que debo pagar por el seguro. Y debo comenzar a leer y a interpretar, ¿no? ¿Qué hice acá, verón? Acá hice lo siguiente. Para tener una mejor seguridad, se paga un seguro anual. O sea, que el seguro que voy a adquirir va a ser anual. ¿Qué más me dice pendientemente? Desde la primavera del 2018. Entonces, ¿de cuándo voy a pagar el seguro? Desde la primavera del 2018. Y les pregunto, ¿desde cuándo comienza la primavera? Acá la INGEL les puede decir desde el verano, desde el otoño, desde el invierno, desde el segundo semestre o del 2018. Depende. O les puede decir del 15 de marzo. Depende. No importa qué les pueda poner. En este caso, acá pusimos desde la primavera. ¿Y desde cuándo comienza la primavera? Septiembre. Exactamente. De septiembre, ¿no? Desde el 21, 22, 23 de septiembre comienza lo que es la primavera. Entonces, ¿de cuánto va a ser el valor? El valor va a ser acá de 500 bolivianos. También acá no siempre les puede dar acá el valor de golpe. Les puede dar una condición, un ejemplo. Les puede decir, no sé, el valor que se debe pagar va a ser igual al 2% del, no sé, del costo fijo que saqué del préstamo. O puede ser, o les puede poner cualquier cosita acá. O sea, no siempre les puede dar este valor. Puede que les dé así como en la parte de acá, ya, ¿no? Que ustedes puedan encontrarlo. O bien les da de golpe el valor. O les va a dar así una pequeña trampita o un pequeño, no sé, algo para analizar para que saquen el valor. Eso depende de cómo la gente lo puede plantearle. Pero en el caso acá me dio el monto. ¿Y cómo haría ahora? ¿Qué es lo que procede? Acá no existe fórmula. Acá existe lo que es la lógica que ustedes puedan ocupar. ¿Cómo pueden ustedes hacer esto? Si saben que ustedes a partir de septiembre van a pagar un seguro anual. ¿De cuánto? De 500 bolivianos cada año. ¿Cómo podrían hacer ustedes esto? Les pregunto. Acá no pueden decir ustedes, el auxiliar no me enseñó, porque esto no es nada que ver con un costo fijo. Este es un costo así por servicio. Algo que se ocupa la lógica y no se ocupa ni una fórmula. Ni nada por el estilo. ¿Cómo podrían ustedes hacer esto? ¿Contabilizaría desde 2018 al año actual? Exactamente. Al año actual. Sería acá del 2018 hasta el año actual. Entonces, pongo acá 2018, 2019. Acá pongo 2020 y 2021. O sea, contabilizaría si es correcto. Entonces, voy a decir lo siguiente. Yo a partir de la primavera de septiembre o desde el 21 de septiembre voy a comenzar a pagar un seguro anual. En el caso acá, ¿cuántos años pago el seguro? Del 2018 al 2021. Hasta acá. Cuatro. Acá, hasta acá voy primeramente un año que voy pagando el seguro. Acá voy ya dos años que voy pagando el seguro. Acá voy lo que son tres años. Y en la parte de acá voy a lo que son cuatro años que voy pagando este seguro. Esto lo voy a poner acá de color. A ver, pongamos un color celeste. Y esto acá lo copio de vuelta, color celeste. Y lo que hago son, voy a ocupar cuatro años, voy pagando este seguro anualmente, ¿no? ¿Y cómo haría para encontrar el costo por seguro? Si yo sé que pago 500 bolivianos, o bueno, primeramente. Primeramente acá yo sé que, a ver, esto pongo acá de color negro. Yo sé que voy a ocupar cuatro años el seguro, cuatro años. ¿Y cuánto pago por año? Pago 500 bolivianos. Así que acá pongo esto. Y digo lo siguiente, yo lo multiplico por lo que es 500 bolivianos sobre año. Y esto, ¿cuánto me sale? Dos mil. Dos mil. Dos mil bolivianos. Y como pueden ver, este es el costo por seguro, el costo fijo. No es costo fijo, pongamos costo, ¿no? Porque no es un costo fijo, ¿no? Costo por seguro. Y bueno, hasta acá alguna pregunta que tengan. Como pueden ver, este tipo de ejercicio no se ocupa fórmula. Es simple lógica, ¿no? Y les puede poner más preguntas así con lógica, ¿no? En la ayudantía de costo fijo por servicio, este, en el video que les subí de Classroom, hicimos el semestre pasado una ayudantía entera de cómo hacer eso, cómo les puede preguntar o cómo no. Pero lo más usual puede que pregunte así. Porque si les digo que hacen por seguro, esto es lo que puede venir. Más que eso, no creo que pueda venir. Y de esta manera encuentran el costo por seguro, ¿no? Así que acá voy a poner esto, acá lo voy a copiar. Ponemos acá. Y acá pongo costo por seguro. Acá pongo seguro. Me pongo el dinero. Dos mil bolivianos. ¿Alguna pregunta, acá? ¿Alguna duda del costo por seguro? No. Estoy... Ya, entonces, ¿estamos bien, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? No, estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, pasemos al siguiente. Como pueden ver, ya hicimos lo de amarillo. Ya hicimos lo de plomo. ¿Qué me queda? Me queda lo de celeste. Y esto lo de celeste, ¿qué sería? Sería el costo fijo por mano de obra. Por mano de obra. Así que como está el celeste, acá la compañera celeste lo va a hacer y lo va a enviar el grupo. No, mentira. Esto lo ponemos acá. Así que esto lo pongo acá. Y esto lo pongo de... Le quito el cuerpo. Este va a ser el costo fijo por mano de obra. Acá voy a copiar y acá lo voy a poner. Entonces, acá sería lo que es mano de obra. Y bueno, ¿qué es lo que debo saber para el costo fijo mano de obra? ¿Se acuerdan que en la ayudantía número 3 les expliqué que había dos maneras de cómo hacer un costo fijo por mano de obra, no? Había uno que les dé el tiempo que vienen trabajando, el tiempo exacto. Y la otra manera es que ustedes puedan calcular cuánto tiempo vienen trabajando los trabajadores, ¿no? Y si ustedes ven esto acá, ¿cuál forma sería? ¿Con el tiempo exacto o que sería de la otra manera? Calculando el tiempo. El tiempo exacto. El tiempo exacto. ¿Alguien más? Calculando el tiempo. No, calculando el tiempo porque primero nos da una fecha y después dice tres meses después. Perfecto. Calculando. No sé, ¿eh? No sé por qué está en la sala de espera mi compañera de costos uno. Bueno, dejámoslo. Y bueno, entonces acá lo que hago es lo siguiente. Debo calcular el tiempo, ¿no? Entonces, lo que hago acá, primeramente, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tienen acá? O sea, esto hemos visto una yuantía. Tanto así, ¿no? Pero algo así, similar. Ya, este, como pueden ver acá en el cuadro, me está dando esto, ¿no? Bueno, primeramente, acá me dice un guardia, así que vamos a calcular el tiempo o el factor para los guardias, ¿no? Así que acá voy a poner lo que son los guardias. Ay, qué raro, no sé cómo llegó el enlace. Hasta mi compañero de costos estaban acá. Y es materia de costos de octavo semestre. Bueno. Entonces, acá pongo guardias. ¿Y qué debo poner? Debo calcular el tiempo. Es decir, esta fecha de acá. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Debo llevarlo del 16 del 08 del 2018. ¿A qué? Debo llevar primeramente al primero del 09. Y bueno, acá para la materia, un mes contiene 30 días. No hay que tiene 31, que tiene 29, que tiene 28, no. Para la materia, un mes siempre va a tener lo que son 30 días. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Acá pongo 30 del 08 del 2018. Y ahora acá calculemos lo que son los días del 16 al 30. ¿Cuántos días vendrían a 0? 14. 14. 15. Muy bien. Acá primeramente va a los 30 de acá, menos los 16, más el primer día de trabajo. No se olviden el primer día de trabajo. Esto acá lo pongo de rojo. ¿Y esto cuánto sería? 16 menos 30, más 1. 15. 15. 15 días, ¿no? Como pueden ver, hay 15 días. Si ustedes se equivocan más el primer día de trabajo, ya la pelaron el costo fijo por mano de obra. Y ya no hagan más, porque ya está mal. Este costo fijo está mal. Y ahora pasemos lo siguiente. Ya lo tengo acá hasta el 30. Ahora acá vendría lo que es el... Ah, no. Puedo leer. El 01. ¿De cuánto? El 09. Del 18. Por favor, su audio se lo pueden apagar si lo tienen encendido. A ver, ya. Bueno, entonces, acá es del 01, el 09, el del 18. ¿Debo llevar esto acá a cuándo? Debo llevarlo hasta la fecha que estamos actualmente. Siempre a la fecha que estamos actualmente. Y acá mi calendario me dice que estamos en cuánto. Estamos en diciembre. Entonces, ¿debo llevar eso hasta qué fecha? Hasta el 01, el 02 del 2018. Y les pregunto, ¿cuántos meses son hasta acá? Tres meses. Tres meses. Ya, tres meses. ¿Y cómo sé cuántos meses son? A ver, hagamos esto acá. Voy a poner la pizarra. Y bueno, siempre que ustedes tengan acá y estén inseguros cómo sacar cuántos meses, van a hacer lo siguiente. Acá ponen primeramente el 09. Acá ponen acá lo que es el 10. Acá ponen lo que es el 11. Y acá ponen lo que es el 12. Aunque supongan en su examen, si quieren, no lo hagan así directo. Para que sepan cómo están sacando. Se supone, se supone, acá pongamos de otro color. A ver, color azul. Se supone que acá arriba ya no hay nada. Porque ya sacamos los días, ¿no? Entonces, el 1 de septiembre a mí no me pagan nada. ¿Por qué no me pagan nada? O perdón, el primero del 09, que sería, claro, por septiembre. No me pagan nada. ¿Por qué? Porque acá ya tengo los 15 días. Estoy contabilizando los meses. Recién el 1 de octubre me van a pagar lo que es mi sueldo de septiembre. Y el 1 de noviembre me pagan lo que es mi sueldo de qué mes? Del mes de octubre. Y el 1 de diciembre me van a pagar mi sueldo lo que es del mes de noviembre. No existe ningún trabajo que te paguen por adelantado. Primeramente trabaja, después te van a pagar. Entonces, ¿cuántos meses son los que me van a pagar? Como pueden ver acá, va a ser un mes que van a pagarme en octubre. Acá va a ser dos meses que van a pagarme en noviembre. Y acá en diciembre van a ser tres meses. Por eso es que acá va a ser tres meses. Entonces, ¿está clara esta parte de cómo calculamos los meses? Sí. Tendrán que cobrar. No tendrán que pagarle el 15 del siguiente mes. Porque ahí ya se convertiría en un mes, ¿no? Ya. Así lo pienso. No. Acá para la materia no sea... De forma que quede enfocable, es más lógica acá no. Acá en la materia netamente hacemos eso. Primeramente sacamos los días y después vamos a contar los meses. No se traten de ir por otro camino porque se van a perder más y les va a poner mal todavía. Así que siempre háganlo así mecánicamente. Primeramente saquen los días y después saquen los meses. Porque acá el primero, el 0, 9, no me van a pagar nada. ¿Por qué? Porque ya estoy contando los días, los 15 días. Sería algo ilógico que yo cuente acá los 15 días. Por eso no se cuenta. Netamente se encuentra a partir de acá del siguiente mes. Por eso acá les puse una letra X. Y siempre se pone, ¿no? O bueno, yo la aprendí así cuando la pasé la materia. Y eso lo apliqué en mi examen y me puso bien. Y así aprobé. Bueno, así que yo creo que Lucas y Ross les enseñó igual de esta manera. No creo que lo han enseñado de diferente manera. ¿Por qué les digo esto? Porque Lucas es acá el auxiliar antiguo. Es como decir el padre de la economía. Porque más que él, no sé, no existió ni un auxiliar que ha quedado tanto tiempo como Lucas. O sea, en cambio el mío es mi primer año y de Ross es casi sí lo mismo. Así que yo, Lucas y los demás auxiliares que han aparecido en el transcurso de este tiempo ha sido o han aprendido de Lucas. Es por eso que todos ocupamos esta metodología acá. Así que acá le ponemos lo que es tres meses. Acá le pongo lo que es, pongamos tres meses. Bueno, ahora calculemos los años. Del primero, del 012, del 2018. Yo debo llevarlo al primero del 012 de qué año. Del año que estamos actualmente. ¿Y en qué año estamos? En el 2021. Así que pongo el del 21. De esta manera voy a copiar y voy a pegar. Y la pregunta es, ¿cuántos años van a sacar? Del 18 al 21. ¿Diez años? Tres años. Ah, perfecto. Tres años. Tres años. Y de esta manera acá calcule los días, calcule los meses y calcule los años. A partir de esta fecha hasta la fecha que estamos actualmente, que es netamente el primero. ¿Por qué no calcule hasta el 15? Porque si bien digo acá estamos en 15. No, porque estamos, o bueno, siempre se asume que se paga el sueldo cada primer día de cada mes. Es lo que se ocupa acá en la materia, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda que tengan de cómo calculamos días, meses, años? Luis, una pregunta con una duda. ¿Por qué le pusiste más uno a la resta del 30 menos 16? Porque es el primer día de trabajo. Si te pones a contar a partir del 16 hasta el 30 con tu mano, ¿cuántos días van a ser? Contando el primer día que es el 16. Y te va a salir lo que es 15. O sea, este más uno es el primer día que vengo trabajando. ¿Otra pregunta que tengan? Yo, Erwin, este... Es necesario, porque mira, yo eso el tiempo lo puedo calcular por simple lógica, ¿no? O es necesario hacer eso. ¿Esa parte de acá? Podría hacerlo así, de golpe esto, 15, 3, 3. Pero bueno, si ustedes seguían mejor así, háganlo así. Pero si es que, no sé, por acá le peran acá, no sé, es un problema. Yo recomiendo hacer esto acá, porque de esta manera ustedes van a saber más o menos, no sé, tratar de no perderse. Pero si quieren háganlo así de golpe, no hay problema. La INGE va a entender que ustedes están ocupando, contando con los dedos, ¿no? Y bueno, es válido igual. La compañera ya contó con su dedo. Sale 15 días contando acá, del 16 al 30. Si ustedes acá, no sé, no le ponen el primer día, va a estar mal ya. Y son errores básicos que se cometen. Yo casi cometo eso. O bueno, lo cometí en el examen de Ayugantía, ¿no? Cuando crucé la materia. Pero después ya, bueno, ya fui aprendiendo. Entonces, vamos a pasar a calcular el factor de acá. Así que esto lo voy a borrar, lo voy a borrar. Y bueno, continuemos. ¿Qué es lo que hago ahora? Una vez yo calcule acá el tiempo, que son 3 años, 3 meses, 15 días. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es reemplazar en una fórmula. ¿Y en cuál fórmula debo reemplazar? Si veo acá el formulario, sería en la parte de acá. El factor que voy a calcular en el costo fijo que es mano de obra va a ser esto de acá. Y esto lo pongo por acá. Bueno, le voy a quitar el tamaño a 12. Y a ver, tratemos de hacerlo más por acá. Cortar. Algo así. A ver si entra acá. No. Acá pongo acá abajo. No, por acá. Sí. Ya. Esta es la fórmula acá. Y lo que hago es reemplazarla. No hay más que hacer. Así que acá lo voy a reemplazar. Acá en los años, ¿cuántos años son? Son, como pueden ver, 3 años, ¿no? 3 años. En los meses, ¿cuántos son? 3 meses. Y acá son el duodez, imagínalo, son 3. Y acá es el duodezimo vacación. Que son de vuelta otros 3. Entonces, ¿y cuántos días son? Son 15 días. 15, 15 días. En caso, en caso que acá no tenga los días, un ejemplo que haya sido redondo. Yo acá lo puedo borrar de la fórmula en caso que no tenga días, ¿no? No es que le voy a poner acá cero o se lo borro y no hay problema, ¿no? Como les digo, no existía fórmula. Antes de golpe, lo que hacíamos era de golpe colocar ese factor. No es necesario que ustedes pongan la fórmula acá. Ustedes pueden poner de golpe esto acá. Pero deben especificarlo. Es decir, acá abajito le ponen una flecha. La ponemos acá. Acá abajito le ponen acá una flecha que dice duodezimo aguinaldo. O D punto A. Y acá le ponen el D punto B, que es el duodezimo vacación. Nada más. Por favor, no se olviden de poner esto. Les recomiendo, ¿ya? Así que puede hacerlo así, colocando la fórmula y reemplazando o de golpe reemplazando. Igual es válido. Como les dije, yo cuando crucé la materia no existía esta fórmula acá. Ocupábamos de golpe esta lógica. Analizábamos con Luca cuántos años, multiplicábamos y así. Pero bueno, cada semestre, como dice, hay que ir mejorando la forma como enseñar. Y así que de esa manera nació la fórmula acá para que no se puedan perder. Así que esto lo voy a borrar, lo voy a borrar. En el examen, por favor, no se olviden duodezimo aguinaldo y vacación. Sí. ¿No afecta en nada cuántos días tiene un mes? No. ¿Siempre se pone 30? Sí, acá en la materia siempre 30. La INGE no quiere voltearla mucho. Es como para la INGE un dólar es igual a 7 bolivianos. No cuenta que es 6,90 y tanto. No, acá para los cálculos en la materia un mes y 30 días. No afecta que tenga 31, 28, 27. No, siempre 30 clavado. Por favor, si lo pueden calcular el factor, ¿cuánto le sale? Por el 17. En fracción, decimales. En fracción, por favor, acá siempre en fracción. 379 sobre 8. 379 sobre 8. ¿Alguien puede confirmar eso, por favor? Sí, sale. Sí, sale. Sí, sale igual. Ahora, por si acaso, por favor, no me pongan acá en decimales. Si ustedes ponen acá en decimales, ese examen ya fue. Porque va a variar con decimal y decimal, así que va a estar mal. Sale siempre en fracción. Y otra observación. Yo cuando me puse a revisar los exámenes de ayuantía, me he dado cuenta que muchos se comían acá en los meses. O sea, no le ponían acá en los meses, le ponían esto. 3 por 14 coma tanto, 3 sobre 12, todo eso. Eso igual está mal. Si ustedes se equivocan ahí, lo van a frear el ejercicio. Así que háganlo lentamente, por favor. Entonces, a mí me sale 355 dividido entre 8. A ver, compañero, me dice 355 dividido entre 8. ¿Alguien que puede verificar, por favor? Sale 379 sobre 8 o 355 sobre 8. Sale 379 sobre 8. 379 sobre 8. 379 sobre 8. Sí, me sale 379. Así que, compañero. Por favor, revísenlo, porque si a usted le falla sin el examen, pucha, no quisiera que por una cosa pequeña pueda fregar su examen. Entonces, lo que hacemos ahora. Bueno, por el momento, nada, ya tengo eso. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora, ya calculé para los guardias. ¿Para qué debo calcular aparte? Me hice un cajero, ¿no? Así que debo calcular el factor para los cajeros. Así que acá pongo esto acá. Y acá pongo cajeros, ¿no? Perfecto. Entonces, lo pongo por acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora sería ver qué me dice, qué condición me está dando para el cajero. Me dice que va a entrar tres meses después del guardia. Entonces, acá pongamos el cajero, paréntesis, paréntesis, tres meses después del guardia. Esto, quitemos el resort, bloqueamos de color verde. No me acuerdo si lo enseñé a Ayuantía o no, pero les voy a enseñar. Siempre que les da acá una condición tres meses antes, tres meses después o demás, debo calcular cuál va a ser la nueva fecha. Y acá, hasta el momento, el cajero me dice que va a entrar tres meses después. ¿Y cuál fue la fecha acá? La fecha acá fue del 16, del 08, del 18. Así que esto pongo por acá. ¿Y cuál sería la nueva fecha? Acá pongamos nueva fecha. Nueva fecha. Y esto lo doy igual. La nueva fecha que voy a calcular o que va a ser tres meses después sería algo así. A ver, ¿esto de cuándo fue? Voy a tratar de hacerlo así, más o menos. A ver, esto, el 08. ¿El 08 cuándo es? ¿El 08 es agosto? Sería. Vamos acá primeramente. En noviembre sería. Ya, así que sería acá. Agosto, ya. Acaba agosto, acaba lo que es septiembre. Acaba lo que es octubre. Y acaba lo que es, pongamos, noviembre. Bueno, tápele mi letra. No sé cómo puedo hacer acá. Muchos colegas se compran pizarra, pero no hay sueldo. Muy poco pagan para comprar una pizarra digital. Pongamos acá noviembre. Y acá ponemos, si quieren, diciembre más. Alguien levantó la mano, fue de su pregunta. Bueno, acá no hagan como el Lucas, acá hablen sin piedad, no tengan problemas. No, no levanten la mano. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Me dice tres meses después. ¿Qué creen que se iba a hacer? Como yo, es el 08. De acá va a ir. De acá va a ser acá un mes, ¿no? De acá a acá, ¿cuánto va a ser? Dos meses. Dos meses. De acá a acá, ¿cuánto va a ser? De tres meses. Entonces, ¿la nueva fecha cuándo va a ser? Por si acaso, la nueva fecha, acá la nueva fecha siempre va a ir. El primero de diciembre. Primero de diciembre. Noviembre. Noviembre. Del 18. Por si acaso, acá no cuentan los días. No le pongan acá, no sé, del 16, del 0, 16. No, siempre pongan los primeros. Siempre para efecto de cálculo. Un ejemplo, ¿qué pasamos si me decía a mí dos meses después, digamos? Así que tratemos de hacerlo. Sería la flecha para hacia atrás, digamos. Acá pongamos de vuelta el lápiz. Y suponiendo que me decía el enunciado dos meses antes. Antes de agosto. Acá viene lo que es, creo, julio. Y acá viene lo que es junio, ¿no? Ponemos acá junio. Entonces, si me decía a mí dos meses antes, ¿cómo sería? La nueva fecha sería de acá, va a ir acá un mes y de acá va a ir acá lo que son dos meses. Y la nueva fecha sería el primero del junio del 2018. No le pongan el 16. Siempre llévenlo al primero. Siempre se contabiliza como primero. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Yo igual tenía esa duda cuando era estudiante. Yo decía, si le pongo acá 16 o no, no es así. En esos casos siempre se trabaja para el primero, ¿no? Así que siempre cuentan de acá uno, dos, tres. Primero, si es tres meses después. Si es antes de acá, uno, dos. Y sería acá el primero del junio. Y así. ¿Hasta acá alguna duda que tengan con la nueva fecha? ¿Está claro? Sí, Erwin, disculpa. Si me dijera un mes después, ¿le pongo el primero de septiembre? Exactamente, el primero de septiembre. Por más que acá te das cuenta, haya pasado días, pero acá siempre se contabiliza como meses. No le pongas el 16 del 09. Siempre ponelo primero. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro lo de la nueva fecha? Creo que lo enseñé a Yvantián, no me acuerdo si lo enseñé o no. Pero si no lo enseñé, acá le se lo enseñé. Ya, entonces, a ver, esto lo voy a borrar de la pizarra. Yes, lo borro, lo borro. Y ahora, en el caso de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, una vez yo tenga la nueva fecha, es debo llevar esta nueva fecha de acá a cuándo. Yo debo llevar esta nueva fecha a la fecha que estoy actualmente, al primero de diciembre del 2021. Entonces, acá lo que comienzo a hacer es lo siguiente. La nueva fecha, voy a copiar, lo voy a poner de color negro. Y esto voy a llevarlo a cuánto. ¿A dónde tengo que llevar esto? ¿A qué fecha? ¿Al primero de cuándo? Al 12 de diciembre. Perfecto, al 12 del 2018. ¿Y cuántos meses va a ser el primero de noviembre al primero de diciembre? Un mes. Un mes. Un mes, ¿no? Muy bien. Acá le pongo lo que es un mes. Ahora, ¿qué más siga? Yo debo contabilizar lo que es los años. Bueno, entonces, acá sería del primero, del 12, del 18, ¿a cuánto? Al primero del 12 del 2021. ¿Y cuántos años vendrían a ser? Tres años. Tres años. Y bueno, una vez que tengo acá los meses y los años, ¿qué es lo que hago? Yo debo calcular cuál va a ser el nuevo factor para estos cajeros de acá. ¿Y cómo lo hago eso? Ocupando la fórmula acá. Para no copiar de vuelta esa fórmula, de vuelta voy a poner esta parte acá. A ver, todo esto lo voy a copiar. Y lo vamos a poner en la parte de acá. A ver, esto que usted se ordenó. Por acá y esto por acá. Ya, ahora, ¿qué es lo que cambia acá? ¿Cuántos son? Son tres años y son un mes. Acá le pongo tres por 14,5. Está bien. Y acá, como es solamente un mes, ¿cuánto debo poner en la parte de acá? Uno. Uno. Y en la parte de acá, lo mismo. Uno. Y en la parte de acá, de vuelta, uno. Como acá no tengo lo que son días, no pongo nada. No le pongo nada sobre 30. Así que acá, de golpe, saco. ¿Cuánto va a ser el nuevo factor? 357 sobre 8. 357 sobre 8. ¿Alguien puede confirmar eso? Sale eso. Sale eso. Sale eso. Entonces, este va a ser el factor para los cajeros. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? ¿Está claro o no está claro? Erwin, disculpen. Hay una cosa que no me queda clara. Ya. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Como se dice que son tres meses después y la fecha es del 16. ¿No tendría que ser 16 de noviembre? No. Para esto que es para calcular. ¿Por qué? Para calcular. Nunca se calcula con los días. Siempre se generaliza hasta el primero. Por más que esos días ya cuentan como meses para estos cálculos. Siempre, siempre en la materia. Ya en materia de costos uno va a contar eso, pero acá por el momento no. Esto no es algo sencillo. Siempre se pone el primero. ¿Otra pregunta que tengo? Ya. Entonces, ¿hasta acá está claro? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se entendió el costo fijo por mano de obra? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué es lo que se llama la ayudantía? Una vez tenía el factor. ¿Se acuerdan? Multiplicamos la cantidad con el sueldo con el factor. Muy bien. Hacía un cuadrito, ¿no? Hagamos un cuadrito. Sí. Una pregunta. Ya. ¿Por qué? ¿O de dónde sale el 14.5? Ya. Es el 14.5. ¿De dónde sale? Eso cuando hicimos en la ayudantía 3 lo explicamos, ¿no? Generalmente, anual, en un año, yo recibo, por teoría, 14.5 sueldos, siempre en un año. Lo que son 12 meses de sueldo, recibo un mes, un sueldo por indemnización anualmente, recibo medio sueldo por vacación y recibo un aguinaldo, que sería un sueldo más. Entonces, para contar todo eso, sería anualmente, me pagan a mí por año, supuestamente, 14.5 cuando trabajo en una empresa. Por eso nace el 14.5. Así que les digo, es mejor prenderse la fórmula. En teoría, esta fórmula acá, ¿qué es lo que hacen en la fórmula? Solamente cambian ustedes los años nada más. Acá en año le ponen el año que han sacado. Acá ponen los meses, meses y meses y días, ¿no? Es por eso que sale acá el 14.5. Con que sepan la fórmula y reemplazar ya estuvo, ¿no? No traten de chiparse, ¿no? Hay cosas que son sumamente sencillas y uno le da mucha vuelta y se termina chipando por tratar de meter más cosas. Eso me ha pasado también. Ya, ahora hagamos el cuadrito que estaba diciendo. En el cuadro, si bien recuerdan, ¿qué hacíamos? En el cuadro, hacíamos lo que era más o menos, pongamos que 3. Venía lo que era algo así de 3, 4, 5. Ya. Lo que hacíamos en la yuantía 3, ¿qué es lo que poníamos en el cuadro? ¿Alianza 4? Cantidad. Muy bien, la cantidad. ¿Qué le ponía aparte? Los trabajadores o empleados, no importa. Los trabajadores. ¿Qué más ponía acá? El sueldo. Factor y factor. Rédito. No, 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 no se chipan. No hay tiempo, rédito. Acá el factor, eso es para interés, tiempo, rédito. Y acá sería el total. Entonces, en la parte de acá, esto vamos acá, la cantidad que me hice acá, me hice un guardia. Un ejemplo, si acá no me decía un, solo me decía guardia y cajero. Entonces, si acá me decía guardia y cajero y el enunciado no me decía qué cantidad, yo automáticamente decía es 1. ¿Por qué 1? Porque no puedo inventarme acá hay un 5, un 4, un 3. Si ustedes ven el examen que no hice acá la cantidad, ustedes automáticamente van a decir que existe 1. Acá existe 1 y existe 1. A no ser que la ingeniera diga lo contrario. Pero en todo caso, ustedes pueden decir, ingeniera, el enunciado no me especificaba qué cantidad. Así que yo puse una cantidad, que era 1, ¿no? Pero en caso que no especificara, ¿no? Pero en este caso acá sí especifica, ¿no? Así que acá colocamos 1 y colocamos 1, la cantidad. Ahora, acá en los trabajadores, ¿qué trabajadores tenemos acá en esta empresa o en este lugar? Tenemos lo que es un guardia, un cajero, ¿no? Perfecto, acá coloco lo que es el guardia. Y en la parte de acá coloco lo que es el cajero, ¿no? Así que coloco acá el guardia y cajero. Ahora, en la parte de acá del sueldo, ¿de cuánto es el sueldo? 2,200 del guardia. Muy bien. Y del cajero, 2,100. Y del cajero, 2,100. Perfecto. Ahora colocamos acá lo que es los factores que hemos encontrado. A ver, ya tenemos que hacer esto más acá. Este sueldo por acá. Y este factor. En la parte de acá de los factores vamos a colocar lo que encontramos. ¿Cuál es el factor para el guardia? Si veo acá, los guardias, el factor era 379 sobre 8. Esto voy a copiar. Y esto lo voy a poner en la parte de acá. Y en la parte de acá de los cajeros, ¿de cuánto? 357 sobre 8. Perfecto, 357 sobre 8. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Saco el total. Para sacar el total, ¿qué voy a hacer? Debo multiplicar la cantidad. La cantidad con el sueldo y con el factor. Este es otro error que he visto en el examen cuando estaba corrigiendo el examen de ayuntamiento. Muchos de acá se comían lo que era la cantidad. Si acá decía 2, multiplicaban solamente 2,200 por el factor y sacaban acá. Se olvidaban de la cantidad. Así que, por favor, sin el examen, no se olviden de esta cantidad. ¿Cuánto sale acá? Pues lo pueden multiplicar. 104,125. Ya, 104,225. Ya, ¿existe decimales o no? Acá sí pueden poner decimales, ¿no? Ya. En la parte de acá abajo, por favor, si lo pueden calcular. 93,712. 93,712. 12. 12,5. Acá sería bolivianos. Bolivianos. Y acá sería bolivianos. ¿Por qué? Porque el sueldo me está dando en bolivianos. Acá pongamos de color verde, de color verde. ¿Por qué lo pongo de verde? Porque ustedes sepan que van a multiplicar. No se olviden de multiplicar la cantidad. Así que todo esto acá, pongamos acá en la parte del medio y esto en la parte del medio. Entonces, ¿de cuánto va a ser el total? Ustedes van a sumar acá esta columna. ¿Y cuánto le sale? 197,937,5. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese resultado? Sí, sale eso. Sí, sale eso. Eso. Gracias. Ya, esa será acá el total de agua. Y de esta manera, de esta manera encontré el costo fijo por mano de obra. Así que esto acá lo voy a copiar. A ver. Esto copio y lo pongo por la parte de acá. Digo que el costo fijo por mano de obra va a ser de 197,937,5 bolivianos. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan sobre mano de obra? ¿Duda? ¿Está claro? ¿Está claro? Está claro. Perfecto. Entonces, lo que hago ahora, lo que hago ahora, es copiar esto de acá. Y esto lo pongo acá. Este cuadro lo pongo más arribita. La parte de acá. Esto por acá. Y esto por acá. Ya. Entonces, una vez ya tengo los tres tipos de costo. ¿Por qué? Porque el examen siempre viene tres. No les va a venir más que tres, ni menos que tres. Siempre son tres, ¿no? Creo que eso igual les digo la ingenua. Como pueden ver, el enunciado ya saqué los tres tipos de costo fijo que había. Ahora, ¿qué debo hacer? Yo debo rellenar acá lo que es los incisos. Y para hacer estos incisos es netamente mecánico, ¿no? Así que empecemos con el inciso A. El inciso A lo voy a poner por la parte de acá. Y me pide la cantidad de equilibrio. Para encontrar la cantidad de equilibrio, ¿qué debo hacer? Primeramente, debo encontrar el costo fijo total. Y el costo fijo total, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria de todos los costos fijos que hayan. Le ponemos esto por acá. No. Ahí. El costo fijo total es igual a la sumatoria del costo fijo de cada uno. Comenzando en lo que es el primer costo por el interés. ¿De cuánto va a ser? Va a ser de este valor de acá. Esto lo voy a sumar. Más el siguiente costo fijo. ¿Qué costo fijo más tengo acá? El que es por seguro. Queda 2.000 bolivianos. Entonces, esto lo voy a subcopiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, más el siguiente costo fijo que tenga. ¿Y cuál es el siguiente costo fijo? Es el costo fijo por mano de obra. Así que esto lo voy a copiar. Y le pongo acá, de vuelta, otro más. Y si lo pueden sumar, ¿cuánto le sale el costo fijo total? 222.665.63 222.000. ¿Qué más? 665. Ya. ¿Coma 5? ¿O 63 bolivianos? ¿Alguien puede confirmar este costo fijo total? Está bien. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, una vez tengo este costo fijo total, que solamente es la sumatoria de todos los costos que hay dentro de mi examen, ¿no? Yo debo calcular ahora lo que es el precio de venta y el costo variable unitario. ¿Y eso cómo lo voy a calcular? Seguramente el enunciado me lo va a dar o también lo puedo interpretar, ¿no? Esta parte de acá lo voy a copiar y lo vamos a poner acá. En la parte de acá. Entonces, a esto acá le voy a quitar este color que le puse, colocamos sin color y comenzamos. Se decide que el precio de venta, el precio, bueno, el precio por el uso de una consola de PC5 será de 10 bolivianos la hora, siendo el costo unitario un 25% menos que el precio. Bueno, ¿de cuánto hace el precio de venta o el precio? Así que acá colocamos. 10 bolivianos. Muy bien. Colocamos que el precio de venta va a ser de 10 bolivianos. ¿Estamos bien? ¿Y ahora qué debo hacer? Yo debo calcular de cuánto va a ser el costo. Este costo, pongamos así flecha a flecha. Yes. Entonces, este costo variable de acá que me dice el costo unitario, el costo variable unitario, va a ser de cuánto? Va a ser un 25% menos que el precio de venta, ¿no? Así que pongamos acá P de venta. Esto acá lo voy a copiar. Y esto me dice el enunciado, ¿no? Va a ser 25% menos que el precio de venta. Así que pongamos acá, donde está la flechita, para abajo. Ya, entonces, ahora voy a calcular de cuánto va a ser lo que es el costo variable o el costo unitario, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo le harían ustedes? Tengo esto así. Primeramente, ¿de cuánto es el precio? Va a ser de 10 bolivianos. Me dice que el costo es 25% menos. ¿Cómo saco ese 25% menos? Acá le digo menos 0.25 del precio. ¿De cuánto es el precio? De 10 bolivianos. Por 10 bolivianos. Este 25, por si acaso, es de acá de lo que es el porcentaje, ¿no? De acá. Entonces, si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les va a salir? 7,5 bolivianos. 7,5, ¿no? Sí. Ya. Entonces, esto ponemos por acá. 7,5. 7.5. Y de esa manera encontraron lo que es el costo unitario y, aparte, el precio de venta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? No. Ya. Entonces, calculemos ahora la cantidad de equilibrio. ¿Cómo se calcula la cantidad de equilibrio? Es pura fórmula. Vamos al formulario, si quieren decir. Y para encontrar todo esto acá, yo ocupo, primeramente, siempre que pida cantidad de equilibrio, ocupo la fórmula acá. Costo fijo total sobre precio de venta menos costo variable unitario. Esta fórmula acá la voy a copiar y la vamos a ocupar. Vean, esto no, esto por acá sí. Y esto lo borro. Esto va a ser tamaño 12 por acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar los datos. Reemplacemos los datos que tenemos. El costo fijo total de cuánto va a ser es del valor que encontré acá arriba. Muy bien. Esto lo voy a copiar y lo pongo acá. Ahora, el precio de venta menos el costo variable o el costo unitario. El precio de venta son 10 bolivianos menos el costo. ¿Cuánto es? 7,5. A ver, acá 7,5. Acá un poco más alejado, más alejado. Y esto, acá lo cerramos. Y esto va a ser bolivianos la unidad. Entonces, acá ponemos bolivianos la unidad. ¿Y esto cuánto le sale, por favor? Si lo pueden calcular. 89,666. ¿89,066? Sí. ¿Cómo? 259. 259 unidades. 252. 252. Ya, 252. Entonces, ya tengo acá la cantidad. Pero, ¿qué les digo? No existe lo que es 1,5 teléfonos. No existe lo que es, no sé, 1,8 calculadoras, 2,3 lapiceros. Siempre se debe llevar al siguiente número, al inmediato superior, digamos. Entonces, ¿qué digo acá? 89,67. Ya, acá ustedes ponen primeramente que la cantidad de equilibrio. Y no le ponen igual, le ponen aproximadamente. Así que le ponen acá, buscan el símbolo de aproximado. Y esto van a redondear al siguiente valor, siempre al siguiente. Por más que sea acá 0,1, ustedes deben llevar al siguiente valor. No redondear, sino aproximar al inmediato superior. Sería 67 unidades. Y de esta manera tienen el inciso A. ¿Alguna pregunta saca? El inciso A. Como les dije, es pura fórmula. Si ustedes hicieron bien a todos los costos fijos, esto es netamente fácil. Reemplazar, reemplazar, reemplazar. Pero, ¿qué pasa si yo me equivoqué en algún costo fijo? Va a estar mal mi costo total y va a estar mal por nada más todo. El inciso A y el inciso C. Así que, este es el inciso A. Pasemos al inciso B. Ya van a ser las 12. Copiamos esto acá. No, perdón. Copiamos de vuelta acá. El inciso B sería esto acá. Voy a copiar. Y lo vamos a poner en la parte de acá. Y esto, inciso B. Yes. Me pide la utilidad si se vende 300 unidades más por encima del equilibrio. ¿Cómo haría esto la utilidad? ¿Cómo encuentro la utilidad? Y si veo el formulario o las fórmulas, la utilidad netamente es el margen de contribución multiplicado por las unidades extras. En este caso, ¿de cuánto es las unidades que están por encima? Me está pidiendo para 300 unidades por encima del punto de equilibrio. ¿Cómo sería este caso acá? El margen de contribución va a ser igual al precio de venta menos el costo unitario. Entonces, esta parte de acá, a ver. Lo voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá. Acá calcularía lo que es el margen de contribución. Entonces, digo que el margen de contribución, ¿de cuánto va a ser? 2,5. Ya, de 10 menos 7,5. Y esto va a ser igual a lo que es 2,5. 2,5 bolivianos sobre unidad. Así que esto, copio acá, lo pongo por acá. Y bueno, este sería lo que es... No, esto sería lo que es el margen de contribución. Una vez yo tenga el margen de contribución, voy a calcular lo que es la utilidad. Y para eso voy a decir lo siguiente. La utilidad es igual al margen de contribución por la unidad extra. Entonces, lo que hago acá del formulario es copiar esta formulita acá. A ver. Utilidad, unidades, extras. Esto lo copio. Y lo ponemos en la parte de acá. No. Unidades, a ver, extras. No sé por qué se copió acá. Ya no importa. Entonces, de acá lo que ustedes van a hacer es lo siguiente de acá. Acá todavía no. Y yes. No sé por qué se copia así. Ya que acá va a golpe un epnomo. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. ¿De cuánto es el margen de contribución? El margen de contribución va a ser de 2,5, ¿no? 2,5 bolivianos sobre unidad. Esto lo ponemos acá. Esto lo ponemos por acá. Y esto va a ir... Me voy a cortarlo. No me gusta cómo está eso. Ya, esto lo ponemos acá. Y esto de acá pongamos a un costado. Y ahora va a ser multiplicado por las unidades extras. ¿Y de cuánto va a ser la unidad extra? Son de 300 unidades, ¿no? Entonces colocamos eso acá. ¿Y esto cuánto le sale? 750. Bueno, 750. 750. De esta manera encontramos lo que es la utilidad para 300 unidades por encima del equilibrio, ¿no? Entonces acá si quieren ponen unidad con unidad y se va. Como les digo, esto es netamente mecánico. El inciso A, B, C, siempre se repite en todo examen. Nunca varía. Pasemos al último. ¿Qué me falta? Me falta el inciso C. ¿Y qué me pide el inciso C? Me pide cuál será la cantidad necesaria para alcanzar una utilidad del 8%. De vez en cuando pone cuál será la cantidad necesaria para alcanzar la utilidad y no ganar ni perder. Ustedes siempre que vean acá la cantidad o la cantidad y vean acá un porcentaje de utilidad, van a ocupar la fórmula de abajo, ¿verdad? La fórmula que se encuentra por acá. Van a ocupar esta formulita acá. Entonces esto acá lo voy a copiar en la parte de acá. Esto por si acaso es el inciso C. Muy bien. Y ahora voy a reemplazar los datos. Me pide la nueva cantidad para 8% de utilidad. Entonces ocupo la fórmula de acá. Esto lo copio, lo pongo por acá. Y bueno, esto lo voy a bajar a tamaño 12. Esto va por acá. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora antes de ocupar esta fórmula. Bueno. Lo que hago ahora antes de ocupar esta fórmula acá. Es lo siguiente. Por si acaso acá tengo la utilidad en porcentaje. ¿Qué debo hacer con esta utilidad en porcentaje? Yo debo llevar esta utilidad de porcentaje a lo que es en número. Netamente número. ¿Y cómo sería 8% en número? 0,08. Este es el 8%. Si ustedes también pueden poner 8 sobre 100 y sale 0,8. Este es el número numéricamente. Si yo quiero en porcentaje sería así. Y si lo quiero en número que sería 0,08. Esto es adimensional. No tiene unidades. Entonces lo que hago ahora es reemplazar en la formulita. Esto copio, pego. Y en vez de poner acá la utilidad, pongo 0,08. Y acá en vez de poner la unidad, pongo 0,08. Y en vez de poner el costo fijo total, ¿de cuánto voy a poner? Ay, no sé por qué se ajusta. A ver, esto tratemos de... ¿Para la calculadora? Sí, por favor. Esto cortar. Y ahora lo vamos a multiplicar por el costo fijo total. El costo fijo total era del valor de... Acá tengo acá. De eso que calculamos. Y esto lo voy a copiar en la parte de acá. Ahora el precio de venta. El precio de venta, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 10 menos 1 más acá el costo variable. El costo unitario. Y esto para eso lo voy a copiar. Vamos a cortar. Y esto, de vuelta acá. Multiplicado por el costo unitario. El costo unitario era del 7,5, ¿no? 7,5 bolivianos. Entonces, esto lo coloco acá. Y las unidades van a ser estos bolivianos sobre unidad. Entonces, lo coloco acá. Y de tal manera se va a ir lo que son bolivianos con bolivianos y me queda en unidades. Se va acá bolivianos, se va acá bolivianos. ¿Y qué me queda? Me queda la unidad. ¿Esto cuánto sería? ¿Se lo pueden calcular? 126,567,83 unidades. ¿Alguien puede confirmar ese valor? Sí, eso es eso. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que necesito es la cantidad, pero no así con decimales. Debo llevar al inmediato superior. Es decir, ocupo el signo acá aproximadamente a 0. Aproximadamente. Y debo llevar este número al número entero, al siguiente número. Entonces, esto sería acá 12,65,68 unidades. Y de esta manera tengo el inciso C, que sería de la parte por. A ver, tratemos. Y con esto hemos concluido este ejercicio de acá. Como pueden ver, no es nada complicado. Solamente es que ustedes sepan un poco jugar. Después, todo es lo mismo. Todo es mecánicamente. Gracias. Gracias. Gracias.